Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Samas de CineGital.tv y ya estamos en el stand de Sony con Sam Fares. ¿Cómo estás Sam? Muy bien José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, platícanos la nueva FC5 Mark II. Bueno, la FC5 Mark II es la primera vez que estamos teniendo todas las opcionales que tenían antes de la salida de RAW, y también la posibilidad de poder grabar 120 progresivo en XAVC, ahora lo tenemos incorporado directamente de la fábrica. Y también tenemos una diferente exigencia de color que usamos de la Venice, estamos también incorporando directamente de la caja, van a tener un look diferente con la FC5 Mark II. Algo más para decir que ahora Fujinon está lanzando este lente, que es un lente de montura E, que es una buena noticia para nosotros, porque el fabricante Fujinon, que está trabajando con lentes, los mejores lentes del mercado para televisión y para también los documentalistas, ahora tienes un lente de montura E nativo, y puedes usar este lente ahora con su FC5. Eso realmente es todo para la parte de lo que son las actualizaciones. También, ah, una cosa más, puedes ahora grabar 4K a 120 progresivo en burst de 4 segundos. Entonces vas a poder hacer esto también a través de la salida RAW para la grabadora externa. Ok. ¿Precio? No tenemos este precio todavía. Estamos esperando que terminamos el show y después vamos a tener precios. ¿Y disponibilidad? Disponibilidad ya creo que está para agosto o septiembre. Ok. Ahora, la pregunta del millón. ¿La ciencia de color se va a poder actualizar en las FC5 anteriores? Hay como matchearlas si usas los picture profiles. Ok. Hay como actualizar o matchear las cámaras si entras en picture profiles 2, 3, 4, 5, 10. Cuando entras en HLG y pones las dos cámaras en HLG, están perfectamente matcheadas. Entonces no cambiamos el sensor. El sensor sigue igual y todo sigue igual con la parte... Básicamente es configuración de picture profiles... Correcto. ...que aplica en la nueva ciencia de color. Exactamente, exactamente. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y vamos a seguir viendo nuestra cobertura de Cinegitado. Eso sí, NAV 2018. Gracias. Muchas gracias. Gracias.